¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en el Tibia y hoy vengo a traeros pues un vídeo de quest que hacía siglos que no traía al canal y me voy a ir a hacer la quest de la Behemoth Quest aquí en el servidor de Talera y bueno, os digo que si queréis jugar conmigo pues ya sabéis que estoy por aquí últimamente en este mundo jugando así que seguro estaré frecuentemente en este mundo, así que bueno, si tenéis algún personaje, como si no soy nivel bajito, rondando nivel 100, ¿vale? Así que si queréis uniros aquí, que hagamos algunas quest juntos pues dejadme en los comentarios y haremos algunas, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a pasar con el Tibia dentro de vídeo ya ¿Vale? Estoy por aquí, voy a hacer la quest con el señor Lacksmith, que es Escamoso of Sivera en este caso y que vamos a estar haciéndola él y yo, porque bueno, estábamos esperando a otro señor pero señorita, no sé lo que sea y porque aquí vete tú a saber en este juego lo que es uno, ¿no? y no parece ser que no da señales de vida, así que nada, cogemos y nos vamos nosotros dos porque para estar mirando las musarañas, pues ya iremos todos, ¿vale? Así que nada, vamos a ir, llevo pociones de sobra porque me iba a ir de hunt y todo entonces pues bueno, he dejado algunas para tener espacio en recoger la recompensa que digo yo, incluso me va a faltar espacio, ¿sabéis? pero bueno, aquí está el señor, vale, le damos ¿A que quiere limpiar toda la historia? No mates Ah Vale Como se paraba este hombre, pues digo yo, igual quiere matar a las cosas se queda ahí paradito Yo tanqueo, bueno Es igual, si aquí las criaturas a nosotros nos dan un poco igual, ¿no? Sobre todo a este nivel Eso sí Creo que no se necesita No se joda, se necesitaba nada, que no sé ni hablar ya, espérate Aquí el ciclo Smith, que era un toque de huevos cuando eres level bajo Te mandaba un mazacazo y te mandaba a Dios Vale, me voy por aquí, a la derecha, Utanior Mato muy rápido, dice Hombre, normal, normal que mate muy rápido Debe tener que skills, ya le preguntaré Yo preguntaría a ver qué skills tiene Pero estos, vamos, cuando los empiezas a matar De un golpe, dices tú ¡Muyo santo! Qué bueno, qué buenos skills que tengo Espérate Ahí viene toda esa morraña de criaturas Por aquí a la derecha Vale, elemental Cuando te doy miedo a nivel 8 Y ahora, pues nada No supone nada para ti Que es esta cosa Voy a quitarlo de en medio Porque así para correr mejor Que hay un montonazo y te tapan aquí Espérate Ahí, ahí estamos Vale Y allí llegamos 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 Es por todo ¡Qué piedra me han metido! Que casi me matan, ¿sabes? Bueno Digo yo aquí No me pasa nada No me pasa nada Pero Bueno ¿Quieres ver cómo pego? Venga Y ahora me deja aquí vendidísimo Dios, Dios Mira, mira Que mamporros Que está metiendo 254 217 Vámonos Vámonos Bueno, bueno 478 ¿Por qué no lleva El crítico imbuido? Que si no Que si no Vale Vale, abrí Ah Digo, hay que abrir el muro Pero no El muro es en el otro lado Espérate Que por aquí hay mucho Vehemoide Vale Vale Bueno, espérate Que viene a por mí Bueno Le acabo de tirar Una curación de mil Puede ser Puede ser Porque ahora tengo Un magic level Más del averno Espérate Que hay que abrir eso Hay que abrir eso Vente Aquí Espérate Bueno, espérate Que me trapeo ¿Sabes? Voy, voy Espérate ¿Por qué no pasamos? Espera Que hay que desbloquear esto Hay que desbloquear esto Dragon Lord Yo no tengo Las runas Me da un Dragon Lord Trophy What? Espera Que era por aquí La palantita A ver Browse file Igual le puedo dar Simplemente Sin Mover las cosas No 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 me digas Que voy a dar toda la vuelta Y va a ser Una de estas ¿Dónde estás? Me pregunta Abajo Aquí Por aquí Era Una de estas Ahí está Ahí está Bueno Vale Que milagro Que este hombre Tenga destroy files Yo es que Como nunca llevo Nada encima Me pasan Estas cosas Vale ¿Por dónde me puedo bajar? ¿No puedo bajar Por ahí? Bueno Pues no No me deja bajar Por ninguna Parte No Vaya por Dios Es que Hay algunas trampillas Que funcionan Otros que no Bueno Bueno Espérate Voy a ir ya Rápido para allá Sin matar Precisamente A ver Dónde está Este señor Aquí está Vale Voy a subir el maná Aquí estamos Si, si, si Tú Tranquilo Uy 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 Me lo juro Vale Pues muy bien Bien limpita Cogemos la Esta El demon shield Golden armor Y la bolsita Con algunas gemitas Chichi Pues ole Ya tenemos aquí El proficecho 60k De lutes Y así es como se hace La quest Rapidita Que antes suponía Pues Aquí Aquí Uy Me cago A ver Este lado Cago en Se pone En medio Tú Se me pone En medio Tú Y así es como se hace Que en revuelo Hay por aquí Tú Que revuelo Lo voy a matar Para que no se me quede Ya Así Como Al rojo De vida Y me cuente Para los Charles Que no los tengo Todavía Aquí el Tera Ese ya la hizo Ah Vale O sea Que ya Ya lo había Hecho el Palo Este Bueno Es para Que me dan Testarazos Que 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 Es Esto Que Testarazos Son Estos Si Si Ya estoy Para Aquí Compañero Ahí está Y bueno Por aquí Vamos a dejar El vídeo Que Bueno Se ha hecho Súper rapidito Al final Ya sabía yo Que me faltaba La palanquita Recordadlo Vale Si venís Que Necesitáis Las Destroy Files Que no sirve Con encontrar La palanca Con el Profiles Porque digo A ver si se puede Pero no Va a ser Que no Entonces Raeros Una runita Al menos Que está Justamente O dos Por si Os equivocáis Y ya está Simplemente Con eso Ya Activáis Eso Podéis Pasar Para no Tener que Volver Todo el Camino De vuelta Que igual Tardáis Pues unos Minutillos Más Pero Que os Fastidia Una vez Que estáis Allí Así que Nada Un placer Tenerte Por aquí Señor Daniel Que es el Eka Que ha estado Con nosotros Ahora Para realizar La quest Así que Un saludo Te mando Desde aquí Y nos Veremos Pues en Unas Próximas Cacerías Espero Así que Chao Chao